Nosotros queremos que las comparsas son mucho más que una noche de carnaval, sino que tienen que ver con lo social, con el hecho de participar, de encontrarnos. Además, detrás de cada comparsa hay muchas historias, y esas historias se encuentran ahí. Lo que hacemos hoy es darle un aporte económico a cada uno de ellos, después que se hayan inscripto, que hayan mostrado que verdaderamente son comparsas. Hoy lo hacemos, pero también les vamos a dar una noticia, porque vamos a hacer un corzo en la ciudad de Santa Fe, un carnaval, comparsas en el microcentro. Estamos hablando de Calle General López, ya se lo vamos a anunciar. Esto es también un reconocimiento al trabajo de todo el año, el trabajo social, artístico, cultural, y que las comparsas y las agrupaciones de carnaval vienen haciendo. Son 29 agrupaciones distintas, con distintos géneros, murgas de tipo tablado, comparsas, batucadas, pero que todos se encuentran en este festejo de carnaval, que durante todo el mes de febrero también estamos acompañando los distintos carnavales barriales de la ciudad de Santa Fe. Empezamos la semana pasada con Baladero Sarsotti, mañana vamos a estar en San Lorenzo, también vamos a estar en Villa del Parque, Alto Verde, La Boca, Barrio Cabal, acompañando los carnavales en los barrios, pero también, como decía Emilio, volviendo a llevar los carnavales al centro de la ciudad, para que se luzcan, para que toda la ciudad los disfrute, y para que, como viene pasando con otros grandes eventos culturales, nos encontremos en el espacio público, nos demostremos los santafesinos y las santafesinas, que cuando recuperamos el espacio público con la cultura, se vuelve un espacio más sano, más lindo y de mayor convivencia. A nosotros nos viene bárbaro, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos a pulmón, hacemos beneficio. Hace 23 años que está la murga, yo la reinicié en el 2007, así que hoy somos 100 integrantes, y esta ayuda nos viene bárbaro para un montón de instrumentos que están deteriorados por la cantidad de años ya que venían utilizándose. Nosotros recibimos un subsidio o una ayuda económica de parte de la cultura de municipalidad, así que, bueno, lo vamos a esperar el 25 de febrero en los carnavales en General López, si no me equivoco. Yo soy el director de Comparsa Mariberá, somos del barrio Alfonso, tenemos 60 integrantes, y bueno, vamos a estar ahí participando. 16 años tenemos de trayectoria, y queremos ir por mucho más. Bueno, para nosotros es muy importante, porque trabajamos todo el año que el gobierno de la ciudad nos convoque a todos, a Comparsa, a las murgas, para poder dar un incentivo como para poder seguir, ¿no? El trabajo social que hacemos nosotros, es todo el año. Bueno, la Comparsa nuestra creció lo que fue después la catástrofe hídrica que vivimos los santapesinos, por eso se llama la 29 de abril, ¿no? Estamos en el barrio Barranquita Oeste, tenemos la asociación ahí, donde ahí trabajamos todo el año, ¿no? ¡Evließen la asociación ahí! Gracias.